¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Linares, como ya saben estamos bodeando y el día de hoy les traigo un video donde pues me han comentado sobre cómo lo utilizo, qué porcentaje, en dónde y estoy hablando de un estabilizador, un gimbal. Entonces hago este video porque en realidad es una pregunta muy recurrente de cómo hasta cómo enfoco en utilizando un estabilizador. Entonces amigos no se despeguen de sus asientos y comenzamos. Ok, bueno esta es una pregunta que me han hecho muchos donde Abraham ¿Qué porcentaje es el que utilizas tú al momento de estar utilizando un estabilizador? ¿En qué momento son los ideales para utilizar un estabilizador? ¿Qué estabilizador usas? ¿Cómo le haces para enfocar al momento de estar utilizando un estabilizador? Bueno son muchas preguntas, voy a tratar de resolverlas en este video pero antes de empezar sí quiero decirles y comentarles, digo para las personas que aún no me conocen, yo soy fotógrafo y videógrafo de bodas, digo si este es tu primer video ya me conoces, voy a dejar aquí los links obviamente en la parte para que veas mis trabajos. Así que antes de empezar a comentarles cómo uso esto, sí quiero yo decirles cómo trabajo, ok, yo normalmente no utilizo tanto el estabilizador, o sea sí lo utilizo pero no es todo el tiempo, sinceramente no lo utilizo todo el tiempo, en porcentaje yo podría decir que depende, depende de la cámara que uno esté utilizando, habrá cámaras que no sean lo ideal para poder estar utilizando cámara en mano, pero habrá cámaras que sí sean, que te puedan ayudar, no ideal pero te puedan ayudar a hacer cámara en mano, yo la verdad es de que si utilizo yo una técnica de respiración al momento de estar utilizando cámara en mano, eso depende mucho, ok, depende mucho de la respiración para poder estar haciendo movimientos, incluso movimientos en cámara en mano, no siempre se puede y bueno hay ciertas técnicas que ahí podrían utilizar, pero el porcentaje depende, depende de la cámara que tengas, yo por ejemplo utilizo una Sony A7III, esa cámara tiene un estabilizador interno, entonces para mí me funciona muy bien el estar utilizando cámara en mano para hacer hasta movimientos, he seguido novias caminando y yo voy caminando hacia ella sin un estabilizador, pero ya utilizo pues ya en mi programa de edición la parte de estabilizar imagen, entonces está interesante toda esta parte de saber qué cámara es la que nos funciona y qué cámara es la no ideal, entonces pasando a un estabilizador, ¿qué estabilizador ahorita utilizo? es un Shijun Weevil Lab, ¿por qué me gusta este estabilizador? porque es pequeño, este es un estabilizador pequeño, aguanta hasta 3 kilos, y me lo ha llevado ni siquiera en su estuche, me lo llevo en mi mochila y ya desde ahí, desde la mochila, pongo mi cámara, pongo mis lentes, pongo todo y todo va en una mochila, entonces por eso me gustó este estabilizador, ¿es bueno? para mí es bueno, ok, no es el mejor estabilizador, pero es bueno, ok, entonces el porcentaje es dependiendo, creo que cada quien depende de su cámara y también qué es lo que quiera grabar, ahora, ¿qué movimientos o qué partes hay que utilizar un estabilizador? bueno, el estabilizador fue hecho para que realmente no se mueva la cámara, ok, y si nosotros queremos hacer un movimiento de cámara, pues con cámara en mano es más complicado, es por eso que existe ya un estabilizador, para que los movimientos sean mucho más suaves y tengan cierta intención, ok, uno ya debe de estar pensando, ok, bueno, voy a hacer este movimiento de cámara que es de atrás hacia adelante y voy a seguir a la novia, pero uno ya debe de estar pensando cuál es mi siguiente clip, ok, en edición, ¿cuál va a ser el siguiente? no podemos hacer, bueno, sí se puede, pero es más complicado, imagínense una boda totalmente sin cortar, ok, estaría muy padre, ¿no? pero también debemos de pensar, ok, le tengo que dar stop para moverme a mi siguiente toma, ¿sí? entonces uno debe de pensar al momento de hacer ese movimiento, ya pensando a lo mejor en ese mismo movimiento, decir, ok, y hasta dónde voy a llegar, hasta dónde le voy a dar stop para dar mi siguiente rec, ok, mi siguiente toma es de dónde me voy a posicionar, ok, entonces el estabilizador cuando me preguntan, ¿en qué momento hay que utilizarlo? sabrán, bueno, en cualquier momento, ¿no? cualquier momento, eso depende creo que de tu historia, es que estás contando, no te voy a decir, es que mira, para contar la historia debe de ser así, ¿no? no, no es así, dale movimiento, sigue a un sujeto, por ejemplo, yo lo utilizo cuando una novia va caminando, cuando la novia va caminando, a veces me gusta utilizar el estabilizador de adelante hacia atrás, ¿no? siguiéndola a ella, o me gusta también utilizarlo cuando es atrás, dando que ella me dé la espalda y yo la sigo, ¿por qué utilizo este tipo de movimientos? porque me dan cierta intención, es alguien está siguiéndola, ok, que esa es la tercera persona, la tercera persona en cine, ok, hay cierta intención de ese tipo de movimiento y también ¿por qué? porque me gusta ver las reacciones de las personas, por ejemplo, también lo utilizo en la ceremonia, en la ceremonia, pues a mí me gusta ver a la gente, qué es lo que está viendo, ¿no? qué reacción está viendo cuando va entrando la novia, por ejemplo, ¿no? ese tipo de movimientos a mí me gustan mucho y otro también que podría ser interesante es cuando entra, ¿no? por ejemplo al vals, ¿no? a la fiesta, la novia y los novios entran y también hay gente, pero no aplica siempre en todas las bodas porque todas las bodas son diferentes, así que eso depende también de ustedes, ¿no? qué tipo de movimiento queremos hacer, ahora me han preguntado de Abraham ¿cómo le haces para enfocar? ¿no? para enfocar si lo que recomendaría a los momentos de estar utilizando este estabilizador o cualquier estabilizador es utiliza lentes angulares, un lente angular te puede ayudar para poder hacer ciertos movimientos, no te recomendaría sinceramente utilizar un lente muy cerrado, por ejemplo, no utilices un 50 ni un 85 o tampoco recomendaría estar utilizando un lente zoom, por ejemplo, los lentes serían como muy pesados, ¿no? para un estabilizador, trata de usar un lente fijo, un lente angular que es como a mí me ha funcionado, bueno, todos los movimientos que veas en mis vídeos son con un lente angular, ¿ok? y ahora ¿cómo enfoco? bueno, lo hago totalmente manual, ¿sí? y al momento de hacerlo manual dejo yo cierta distancia a cierto sujeto, dependiendo si voy a seguir a la novia, pues enfoco primero y ya esa es la distancia que voy a estar utilizando al momento de estar caminando, pero si quiero que todo esté enfocado, bueno, a lo mejor utilizo arriba del 2.8, un 3.5, 5.6 y ahí lo dejo, compenso con el ISO y todo va a estar, bueno, no todo, pero sí la gran mayoría va a estar enfocado, entonces eso es algo importante que deben de saber, no utilicen diafragmas tan cerrados, un 1.8 al momento de estar utilizando un estabilizador, vas a tener mucho problema, o sea, no vas a poder estar enfocando, y bueno, también ya por último comentarles que he visto a colegas donde pues utilizan cierto estabilizador, ¿no? imagínense un Shijun Crane 3, que es una cosota y lo utilizan en lugares muy pequeños, ¿no? imagínense que lo estén utilizando en un cuarto, en un cuarto, en el cuarto de la novia donde hay mucha gente y el cuarto es muy pequeño, ¿para qué utilizas ahí el estabilizador? o sea, no hay necesidad, hay lugares donde realmente creo que conviene utilizar el estabilizador y en lugares donde no conviene para nada, si puedo utilizar el estabilizador ahí en el cuarto de la novia, no quiero hacer movimientos, qué sé yo, pero si realmente veo que no hay espacio o no hay pues oportunidad de hacer eso, dejo mi estabilizador, quito la cámara y venga, ahora lo voy a hacer en cámara en mano, entonces creo que aquí lo interesante es no abusar, no abusar del estabilizador porque hay veces que lo utilizamos para todo, incluso hasta para tomar a los anillos, ¿no? imagínense, quiero que tenga un movimiento los anillos y ahí están con el estabilizador, ¿no? digo, ok, está bien, pero hay otras formas, a lo mejor no es lo ideal en ese momento, posiblemente sea ideal en otro momento, pero bueno, no abusar, creo que ese es mi consejo no tenerlo todo el tiempo, anímense, anímense a utilizar cámara en mano, van a ver la diferencia de estar pues utilizando ciertas tomas, ¿no? qué tipo de tomas podemos hacer, no siempre debe de haber movimiento, sinceramente, no siempre debe haber movimiento, a todo le queremos dar movimiento, a todo, ¿no? pero no es como lo ideal, o sea, está bien, pero bueno, si quieres que realmente cambie un poco la perspectiva de tu video, haz otro tipo de tomas, no utilices tanto el estabilizador y utiliza un poquito más cámara en mano. Pues bueno amigos, si les gustó este video, pues ya saben, comenten, déjenme ahí un comentario, si algo me faltó, si quieran saber algo de ahí, les puedo yo responder, suscríbanse, denle like y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!